Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaguelive vamos a ver un nuevo episodio de la varita mágica de South Park Así que nada chicos, vamos a darle Completamente, y no puedo acercarme ahí Y aún no puedo descubrir la forma en cómo parar esos líquidos Hemos pasado por muchos líquidos Y estamos dando vuelta por este sótano gigantesco Tratando de descubrir cómo hacerlo Oh, no se volvió Ah, ahí está el otro Entonces, ¿cómo lo saco de ahí? Esa es la pregunta ¿Cómo lo saco de ahí? Tenemos dos mierdecitas que no sabemos cómo sac... Oh, cómo sacarla Ah, mierda, casi muero Tengo una mejora disponible hace mucho rato Vamos a darle a él, sí Aún no quiero salir de las alcantarillas porque me gustaría lograr rescatar a estos tres caquitas Que no sé cómo lo voy a hacer porque ya... Bueno, ya se han de ahí dos Pero... No me dejan sacarlos No sé todavía cómo sacarlos bien, la verdad Tiene que haber alguna forma de sacarlos de ahí Ellos son inmunes Sinceramente son inmunes Voy a tirar el poder del dios Que siempre funciona así que da igual Me encanta este poder Bolas de fuego, genial ¡Jame, jame! ¿Y seguro? ¿Qué hijo de perro? Voy a intentar pegarle con mi martillo A... ¿Tiene cero vida? No Tres No le pegué absolutamente nada Vamos a ver cuánto le pego ¿En serio qué? Estos tipos son inmunes A no sé qué Al golpe yo creo Si no tuviera ese poder yo creo que ya hubiera muerto hace rato Tiramos eso Pues pareciera que ya con eso Vamos a poder rescatar a este A este mojoncillo Que está por aquí Casi no me equivoco Entonces Ah, ya sé lo que hay que hacer Ya entiendo Ahí hay que matar las ratitas para sacarlo Pero solamente nos falta uno Después de este Oh, hastiado Que cojudez No Necesito el poder de él Si no nos van a matar Así que necesito revivirlo En serio Urgentemente Su poder es Es increíble Así que Lo necesito vivo Ah, le pego 22 Vamos a atacar con su gran poder mágico Que nos da bien a todos Vamos a matar Son muchas ratas Ese nunca lo he visto Wow 140 todos Eso es genial He matado dos Tres Y ya con eso lo quemamos Genial Cuatro Se va a morir solito Yo creo Bien Este tipo pega muchísimo Es un maestro No, me hastio Genial Genial, genial Entonces ya lo hemos rescatado Este es nuestra segunda ratita O sea, nuestra segunda caquina Mejor dicho Y nos faltaría igual Una caca Nos faltaría una caca igual Yo no sé la verdad Cómo podremos Y eso Ah, esto dura un rato Creo Estoy tratando de acordarme Cómo volver Porque no me acuerdo Esto Esto, esto, esto Esto Nosotros bajamos por acá Así que deberíamos de retroceder Volver a bajar por acá Y creo que volver por acá A lo mejor Tal vez Sí, creo que sí Creo que ya volvimos Donde estábamos Y me faltaría igual Una Es la que está acá Así que Veamos Si no me equivoco Estaba acá Sí, estas son Entonces Esta es la que nos falta Y no sé cómo sacarla A lo mejor Yo no creo que mis amigos Tengan algo que hacer Ok Y Tenemos la última Entonces ya tenemos Las tres caquitas Y nos dimos Vuelta por todo El laberinto Este que hay Solamente para poder Ayudar a esta chica Mojoncillo Entonces nos va a ayudar Cada vez que lo necesitemos Y eso es bueno Excepto Tiene sus términos y condiciones Este maldito desgraciado Que no nos va a ayudar Con los jefes Solamente nos va a ayudar Con algunas cosas Y una vez al día Nada más Es un hijo de la verga Y ahora deberíamos Y ahora deberíamos ya estar Y ya cumplimos la misión La verdad que no sé Para qué vinimos La verdad No me acuerdo Entonces hice Muchos amigos ahí Vuelve con el gorri Entonces este ya está listo Simplemente tengo que volver con él Y ya está Yo no subí porque dije Que no iba a subir Hasta que Termináramos Y no sé Y no sé Que puedo hacer Ahí hay un monstruo Ehm Entonces no Entonces ahí hay un monstruo No, no sé Entonces ahora hay que devolvernos Chicos Ehm No voy a saber Cómo sacarnos Ahí Pensé que a lo mejor Por ahí era Pero no lo es Así que hay que devolvernos Por donde exactamente vinimos Por acá no Para no perdernos Porque es bien Bien, bien, bien Te dios este laberinto Pues nosotros Vinimos por acá Y partimos desde aquí Entonces Vamos a volver por acá Ya baja Por favor Chico Baja Baja Pasamos la casa de él Y Venimos por acá Y venimos por acá Y subimos por aquí Hacia la salida Y aquí nos pasamos Por esto Sí No Este es Con el colgito Con el culito Entonces Ahora sí Nos vamos a mover rápido Porque la verdad Que hemos estado Buen rato Haciendo esto Voy cuatro chicos Me faltan dos Aún Y después de una Gran aventura Bajo las alcantarillas Pues Completamos la misión Me dieron Me dieron un poco De experiencia Y eso fue todo Lo que me dieron Así que Recluta a los niños Góticos Dirígete a la escuela Y habla con los niños Góticos Entonces Ahora sí Tengo que ir Donde los niños Góticos Y voy a comprar Un par de consumibles Llenar un poco Mis cosas Y también voy a viajar Rápido Porque hemos estado Haciendo muchas Misiones Y La escuela Está Acá Y caminar Todo ese trayecto Creo que va a ser Totalmente tedioso Así que no Yo no sé Si me habla O no No me habla Y estos son Los chicos Góticos No me acuerdo Que están Acá Dios Él ¿Verdad? Vamos a hacer nada Crees Entonces tengo que vestirme como ellos, me están pidiendo eso y posiblemente consideren unirse a nosotros No hay nada decidido aún, voy a chequear un rato mis misiones Entonces, voy a guardar la partida porque no hemos guardado hace mucho rato Y vamos a ver en el mapa que es lo que tenemos Forja una alianza con los góticos Entonces tengo que encontrar una cajita de cigarros ahí arriba Y comprar aquí seguramente, veo un café, es bastante gótico Y compra traje gótico, entonces tengo un par de cosas que hacer allá Y por el momento voy a moverme caminando Así que nada chicos, eso hacéis por el día de hoy Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like, comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio de South by La Verita Mágica Cuídense